Hola, buen día, gracias por acompañarnos. Estamos en otra emisión de la serie Elecciones México para abordar el entorno en el que se desarrollan los procesos relacionados con las elecciones intermedias del próximo seis de junio. El ambiente político se pone cada vez más intenso y no es para menos. Son las elecciones más grandes en la historia de México. Alrededor de noventa y seis millones de potenciales electores en todo el país votarán por más de veintiún mil cargos públicos, los cuales serán disputados por unos cien mil candidatos, considerando los abanderados que contenderán por los distintos partidos políticos. Y en Alcaldes de México justo dedicamos este espacio para conversar con los protagonistas de todo este proceso. Recorremos estados y municipios buscando conocer el desarrollo de lo que será la histórica jornada electoral de dos mil veintiuno. Recordemos que en tres meses se votarán por veintiún mil trescientos cargos de elección popular, como decíamos, entre los cuales se encuentran los quinientos diputados federales, cerca de mil diputados locales, casi dos mil presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México, con sus síndicos, regidores y concejales, y quince gubernaturas. Entre los quince estados que renovarán gobierno se encuentra Sinaloa, uno de los estados que más aportan a la economía nacional, sobre todo en el sector primario. Sinaloa es referente en agricultura, pesca y actividades forestales. Vamos a ver esta cápsula que describe una parte de este estado del norte de México, así como los puestos que se estarán votando en dos mil veintiuno en esa entidad. El estado de Sinaloa cuenta con una población de tres millones veintiséis mil novecientos cuarenta y tres habitantes, según el censo poblacional dos mil veinte del Inegi, de los cuales dos millones sesenta y un mil setecientos cincuenta y siete son los posibles votantes que tendrán derecho a elegir en la contienda electoral del dos mil veintiuno, gobernador, cuarenta diputados locales, veinticuatro por mayoría relativa y dieciséis por representación proporcional, y dieciocho ayuntamientos, compuestos por presidentes municipales, regidores y síndicos. De acuerdo con el último reporte del Inegi, Sinaloa ocupa el cuarto lugar en cuanto a su contribución al Producto Interno Bruto Primario Nacional con el siete por ciento. Según la Secretaría de Economía, Sinaloa es el líder nacional en cuanto a producción de alimentos se refiere, empleando en este sector a más de ciento sesenta y cinco mil personas. El sector minero y la extracción de petróleo han constituido la mayor parte de la inversión extranjera en el estado, que junto con el comercio, la pesca y el sector agrícola, forman parte de las principales actividades económicas en la entidad. En materia de seguridad, a pesar de que es una de las cinco entidades que tuvo mayores avances de acuerdo a los resultados del índice de paz 2019, aún se mantiene en el top 10 de los estados menos pacíficos de México, de acuerdo al análisis realizado por el Instituto de la Economía y la Paz, destacando la tasa de homicidios con violencia que es de 36.5 por cada 100 mil habitantes. Sin duda, el reto de la entidad es el combate a la violencia para crear certidumbre en la población y crecimiento económico en medio de la crisis sanitaria en el país. Y para hablar de este magnífico estado y de lo que ya ocurre en materia electoral, doy la bienvenida a Mario Zamora Gastelum, senador con licencia, actual precandidato y virtual candidato, hay que decirlo, a gobernador por la coalición Vapor Sinaloa, que está compuesta por el PAN, el PRI y el PRD. Gracias por compartir esta mañana, Mario Zamora. ¿Qué tal, estimada Norma? Un gusto el tener la posibilidad de estar con ustedes, con alcaldes de México. Para mí es un honor, es un placer y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su invitación. Gracias, Mario. Amigos del público, únense a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y manden sus comentarios. Y Mario Zamora, pues vamos a iniciar esta plática de hoy. Veíamos en la cápsula los enormes potenciales que tiene Sinaloa y también algunos grandes retos de la entidad que el próximo gobierno deberá resolver. ¿Cómo ves a tu estado en materia de economía, de desarrollo social y de seguridad pública? Mira, sin duda, Norma, siempre es un reto los temas que mencionas y más en esta nueva realidad de la pandemia. Sin embargo, dentro del entorno general, a Sinaloa no nos ha ido nada mal. Las actividades primarias que son fundamentales en Sinaloa fueron consideradas estratégicas y no se dejó de trabajar. El turismo, principalmente en el puerto de Mazatlán, ha seguido caminando con vigencia porque se han cuidado todos los aspectos en la parte sanitaria y la gente ha seguido yendo con confianza a Mazatlán. Hay muchos retos sin duda, hay muchos retos y justo por eso, justo por eso vamos a trabajar para que la vara que nos la están dejando alta, y lo digo con mucho respeto y no lo digo porque podamos ser amigos o porque seamos compañeros del mismo partido, pero todas las encuestas públicas y publicadas califican bien el gobierno de Quirín Ordaz. Nos van a dejar la vara alta y lo que queremos los sinaloenses es brincar esa vara, es cada vez ir mejorando. Nadie aquí quiere quedarse estancado, ni mucho menos retroceder. Y para brincar esa vara, estimada Norma, se requiere de energía, de visión del siglo XXI, de capacidad, de pasión, de entrega, incluso de salud ante esta nueva realidad, para poder brincar esa vara y hacer que los sinaloenses cada vez vivan y estén mejor. Quiero poner al Estado en una visión desde una perspectiva general, Mario, si tuvieras que referirte a dos o tres grandes temas nacionales que impactan directamente a Sinaloa y en los cuales Sinaloa deba tomar partido, ¿cuáles serían estos y cuál sería tu posición respecto a ellos? Aquí hay tres temas puntuales que los mencionas muy bien, que es la mayor preocupación que tienen los sinaloenses y la gente. Y el orden, como bien dice el dicho, no altera el producto. El tema de la salud, es muy importante entender que la pandemia sigue, que la ineptitud nos ha costado muchas vidas, que tenemos que ajustar la estrategia porque la pandemia sigue para cuidar y cuidarnos todos. En ese mismo tema, las vacunas, urge y estamos en toda la disposición de ayudar para que la vacuna llegue pronto y llegue a todos lo antes posible de manera gratuita. Y el tema de la educación, es un tema amplio, es un tema complejo, pero tenemos que buscar la manera que muchos de nuestros hijos o nietos, de las niñas y los niños, ha sido un reto enorme que nadie estaba preparado para atender la educación vía distancia. Sin duda, hay que aprovechar el tiempo para equipar las escuelas, para revisar los programas de estudios. Yo como senador metí una iniciativa para incluir en la educación pública y en la privada, desde primero de primaria, por ejemplo, la clase de nutrición. Si queremos evitar problemas en el futuro, tenemos que educar desde ahorita la clase de nutrición y que regrese la educación física. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que tenemos que estar más sanos para enfrentar estos retos. Y el tema preponderante que está en la boca de todos, el tema económico. Necesitamos buscar herramientas y políticas públicas que reactiven de manera mucho más rápida a la economía local. A la economía local con las ventajas que tenemos de un nuevo tratado de libre comercio, que tenemos al gigante económico no muy lejos de aquí y que tenemos una gran cantidad de mexicanos que viven allá, que hay un mercado de la nostalgia y que si presumimos la cantidad de recursos que nos mandan, pues por qué no pensar en poder llevar nosotros de aquí para allá muchas mercancías, muchas cosas que producimos para poderlas vender a mejores precios, en mejores condiciones, en beneficio de las economías locales. Y agregaría a esto que mencionas, Mario Zamora, a esto que mencionas, salud, vacunas, educación, economía, agregaría dos grandes temas sobre los cuales me gustaría preguntar tu posición. Uno, el pacto fiscal, el futuro, esta discusión que se desarrolla a nivel de gobiernos estatales y federal. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y por otro lado, el combate, la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál es tu posición al respecto en estos dos temas? Mira, son dos temas muy importantes y son dos temas que tienen que ver con la federación. Primero dejar claro el convenio de coordinación fiscal que data de cerca de 1980, donde en términos generales parte del principio quién cobra qué y el que cobra lo reparte. Y entonces, en términos generales, se llega a la conclusión que la federación es mejor para cobrar impuestos que el estado y que a su vez el estado que el municipio. Entonces, la federación cobra, en términos generales, repito, el ochenta por ciento de los impuestos, los estados el quince y los municipios el cinco. Ante esta realidad que vivimos del siglo veintiuno, ya no podemos mantener un convenio de coordinación fiscal que data de los ochentas. Es otro país, es otra realidad. Y más que pedir recursos adicionales, nuestra visión radica en pedir responsabilidades, en que nos den la posibilidad de cobrar los impuestos nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cobráramos el IVA? ¿Quién genera el IVA en Sinaloa? Los sinaloenses. Y a lo mejor lo hacemos mejor de lo que lo hace la federación. O el jefe de las gasolinas. Es un tema amplio, es un tema técnico, y que creo vale la pena ponerlo en la mesa, para en lugar de estirar la mano, pedir responsabilidades, que se nos fiscalice el resultado de esos recursos adicionales que pudiéramos obtener, y respetando siempre el pacto federal de entender que la república se compone de estados unidos a una nación, a una república. En la parte del combate al crimen organizado, gracias a Dios y a muchos esfuerzos, en Sinaloa hoy, lo dicen todos los indicadores, se vive más tranquilo. Siempre será un reto latente, pero tener claro que es una responsabilidad del gobierno federal. A nosotros nos correspondería en el estado, el código penal, en los crímenes que tienen que ver con robo de auto, con robo a mano armada, cosas locales, pero que se requiere una mucha mejor coordinación, porque no podemos permitir la norma, no podemos permitir que la decisión de un funcionario a mil kilómetros de aquí ponga en riesgo la vida de los sinaloenses, como pasó en el famoso jueves negro del Cuyacanazo. Creo que los sinaloenses sabemos cuidarnos, sabemos trabajar y somos capaces de aquí, nosotros mismos, con responsabilidad, con respeto, con diálogo y poniéndonos bien de acuerdo, mejorar en esta área tan importante como es la seguridad y lo que le corresponde a la federación, que lo haga la federación, pero bien coordinados coordinados, informados a tiempo, en tiempo real, quieres decir gobierno federal, con gobierno estatal e instituciones de seguridad. Bien coordinados, Norma, lo que implica toda esa palabra, bien coordinados, bien organizados, a ver, hay que entender algo, el pleito, no hay pleito entre gobiernos, nuestro enemigo no es ningún gobierno ni lo será, nuestro enemigo es la pobreza, nuestro enemigo es la falta de oportunidad, nuestro enemigo es las malas decisiones que van y dañan a los ciudadanos, el gobierno federal, como el gobierno estatal, como los municipales, perseguimos el mismo fin, que a la gente le vaya bien, nosotros queremos que a los sinaloenses no solo les vaya bien, sino que les vaya mucho mejor, eso se trata, y entendemos la conformación de un gobierno amigo, ¿y qué es un gobierno amigo? ¿qué es un amigo? Bueno, un amigo de verdad, no te está molestando, ni te está estorbando, y cuando requieres un puchoncito, te ayuda, así entendemos el gobierno, y para eso requerimos coordinarnos todos los órganos de gobierno, los distintos poderes, pensando en una cosa, en cómo hacer que a ti, sinaloense, que me estás viendo, que me estás escuchando, te vaya mejor. Bueno, vamos ahora, Mario Zamora, a hacer un zoom hacia lo local, hacia esto que hace fuerte a un estado y que son sus municipios. Hace apenas unos días el Congreso del Estado aprobó la creación de dos nuevos municipios en Sinaloa, el Dorado y Juan José Ríos, aunque estos entrarán en vigor a partir de noviembre de dos mil veinticuatro, comienza desde ya su proceso para para su municipalización, y le tocará justamente al próximo gobernador formalizar el nacimiento de ambos municipios. ¿Qué opinas de esta transformación de la división política del Estado y cómo concibes la relación del gobierno estatal con los municipios que integran a Sinaloa? Con esta modificación, nada más recuerdo brevemente, Sinaloa pasa de tener 18 a 20 municipios. Lo primero, Norma, es decirte que para mí va a ser un honor ser el gobernador que le dé el banderazo a la creación de dos nuevos municipios, pero es la gran oportunidad para crear municipios acorde al siglo veintiuno, con una visión clara de si a dónde queremos ir y no lo que nos pasa ahora, cuando mencionabas el convenio de coordinación fiscal, de muchos municipios, que su estructura legal ha quedado desfasada, y que hoy algunos batallan hasta para pagar la nómina, porque ese convenio que data de 1980, pues ha modificado la vida, en términos reales, de los retos que hoy tienen estados y municipios. Hay municipios, Norma, que no tienen ni para pagar la nómina, porque las necesidades, los retos, la misma nómina ha crecido. Entonces, es una formidable oportunidad en Juan José Ríos y en el Dorado, en pensar en nuevas formas, que permitan construir un municipio moderno, con los pies bien aterrizados en el piso, actual, visionario, y de que no nazca solo pagando la nómina para el presidente municipal, para el tesorero, y para quienes conforman el ayuntamiento, sin tener ninguna herramienta que permita entregar mejores servicios públicos, de basura, de seguridad pública, de alumbrado, de parques, de jardines. Yo estoy muy entusiasmado, porque creo que con nuestra visión, con el involucramiento de una comunidad, de una sociedad ávida de ser escuchada, de ser atendida, podemos ir creando este municipio del siglo XXI, que le permite, insisto, algo básico y sencillo, que el ciudadano de ese municipio, al municipalizarse, cuente con mejores herramientas para vivir mejor. Entiendo que lo que está detrás de tu respuesta es dotar al municipio de mayores facultades para elevar ingresos propios a través de recaudación. Claro, o por qué no, a ver, una idea que escuché, acabo de estar en Juan José Ríos, y me decían, oye Mario, ¿cómo la ves? Que los primeros ayuntamientos sean honoríficos, sea gente que no cobre, a lo mejor los primeros seis años, para hacer un buen colchón, y que permita darle viabilidad a los próximos ayuntamientos. La gente trae muchas ganas de participar, quiere a su tierra, quiere hacer las cosas bien, hay mucho talento, a lo mejor es bueno que inician siendo honoríficos, bueno, ideas como esa y muchas hay, ¿qué creo yo, estimada Norma? Que donde se dan los problemas, o las demandas, ahí muy cerquita están las soluciones. ¿Cuál es el chiste? Ir a escuchar, ir a atender, estar cercano, atender, dialogar con sinceridad, sin máscara, sin hipocrisia, sin cinismo, y construir consensos que le den viabilidad a las cosas. Reitero, poniendo en el centro de todas las decisiones, el beneficio de la gente. Pues ahí está, y por supuesto, en cuanto al tema electoral, igual que en todo el país, el ambiente en Sinaloa comienza a sentirse con más y más fuerza. Vamos a ver esta cápsula que hace un recuento de los protagonistas que estarán buscando la gubernatura de este estado, y volvemos contigo, Mario. En la contienda electoral del estado de Sinaloa, tienen derecho a participar 11 partidos políticos, 10 con registro nacional, y son el PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el Partido Estatal Partido Sinaloense. La entidad ha sido gobernada por el PRI salvo en el periodo de alternancia, cuando en 2011 Mario López Valdés ganó la gubernatura para Acción Nacional. Actualmente, es gobernado por Quirino Ordaz Coppel del PRI. Los nombres que se perfilan como precandidatos a la gubernatura del estado son, por la coalición Va por Sinaloa, compuesta por el PAN, PRI y PRD, el senador Mario Zamora Gastelum. Por la coalición Juntos hacemos historia compuesta por Morena, Partido Verde, Partido Sinaloense y PT, el senador Rubén Rocha Moya, y por Movimiento Ciudadano, el expresidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix. Por Fuerza por México, la ex diputada federal Rosa Elena Millán, y por la vía independiente, el abogado y exmorenista Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda. Pues apareces como uno de los aspirantes punteros a la gubernatura de Sinaloa, pero estamos hablando de dos coaliciones poderosas. La elección por la gubernatura será un choque de trenes en Sinaloa. ¿Cómo te estás preparando para eso, Mario Zamora? Y una pregunta más, ¿hay unidad a toda prueba entre la militancia del PRI, del PAN y del PRD en torno a tu candidatura? Es muy importante señalar, Norma, por qué nos juntamos el PRI, el PAN y el PRD, que somos los partidos más importantes de la vida reciente nacional. Y hay que decir lo que nos juntamos porque hicimos lo que hacía tiempo a lo mejor no hacían los partidos, que fue escuchar a la gente, a la gente que no milita en un partido, y que nos pidió juntarnos para defender lo que durante mucho tiempo hemos construido los mexicanos y que trasciende cualquier visión de color o partidista. La libertad de expresión, la democracia, el estado de derecho, la tenencia de la tierra, en particular en Sinaloa, lo que somos los sinaloenses. ¿Qué somos los sinaloenses? Somos campesinos, agricultores, ganaderos, acuacultores, porcicultores, pescadores, mujeres, jóvenes, micros y pequeños empresarios que nos han pedido defiéndanos, 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 porque nos han dado la espalda. Y queremos un gobierno cercano, un gobierno atento, un gobierno que resuelva, que resuelva porque no pedimos que nos den, simplemente que no estorben o que nos den un puchoncito para poder seguir adelante con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas y con nuestro talento, como lo hemos hecho siempre. Entonces, hoy hay una coalición muy clara, muy firme, que es la alianza VA por Sinaloa, donde estamos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Aún estamos por ver, hay un compañero que es candidato de el Partido de Movimiento Ciudadano, parece que habrá un candidato del Partido Verde, parece que habrá una candidata del PT, parece que habrá otra candidata del Fuerza por México, habrá un candidato del Partido de Morena, al parecer en alianza o en candidatura común con el partido local El Paz. Entonces, todavía estamos esperando cómo se van a conformar las cosas. Nosotros estamos muy entusiasmados, muy contentos. Yo lo que te puedo decir, Norma, es que aquí lo que van a ver es una propuesta honesta, transparente, con visión de presente y futuro, con capacidad para resolver cosas y en beneficio de la mayoría de los sinaloanes. ¿Qué día arrancan las campañas en Sinaloa y cómo lo está organizando tu equipo de campaña? ¿Cómo se van a desarrollar, sobre todo considerando los riesgos sanitarios que aún persisten por la pandemia? De manera oficial, van a iniciar las campañas el día 4 de abril. Ahorita estamos en el periodo intercampañas y bueno, van a ver una campaña innovadora, una campaña joven, con visión de futuro, fuerte, con energía, con pasión, con salud, con salud, cercana, cercana al ciudadano, respetando evidentemente todas las normas sanitarias. Yo aprovecho para decirte con humildad, que le doy muchas gracias a Dios, yo creo en Dios, que a mí no me ha dado el COVID, gracias a Dios, eso me da la tranquilidad de no correr el riesgo de contagiar a nadie, hay que seguirnos cuidando, estamos conscientes, lo estamos haciendo, será una campaña inédita, pero también tenemos a la mano nuevas herramientas tecnológicas, como las redes sociales, como el WhatsApp, como el Zoom, como esta manera de llegar a través de los distintos medios de comunicación, puede llegar a más gente. Yo creo que será una elección histórica, es una elección donde creo habrá una gran participación, el sinaloense está ávido de manifestarse, de ser tomado en cuenta, de ser escuchado, y eso hemos estado haciendo, Norma, visitando a la gente, escuchándola, viéndola a los ojos, y verán aquí, reitero, una propuesta honesta, transparente, seria, realizable, con visión de, en este presente, construir un mejor futuro. Será una campaña, entonces, que aproveche la fortaleza de las nuevas tecnologías de la información, pero por lo que dices, sin abandonar ese contacto personal, esas reuniones personales con los posibles electores? En mi caso, y a reserva de lo que nos diga el Instituto Electoral, así será, yo he seguido recorriendo el Estado, ya le he dado varias vueltas a todos los municipios, hemos podido reunirnos primero en la pre-campaña con los militantes del PRI, de Acción Nacional, del PRD, pero también con muchos ciudadanos, con muchos ciudadanos que nos han pedido vernos, escucharlos, tomarlos en cuenta, y por eso tengo esta confianza, y este deseo, esta tranquilidad, de saber que la propuesta más completa, más realizable, más honesta, más transparente, más clara, para construir en el presente este mejor futuro, será la nuestra, así que no pararemos, si Dios nos está, nos sigue dando salud, nos da la posibilidad, vamos a seguir avanzando día con día, sin parar, porque insisto, tenemos la energía, tenemos la fuerza, tenemos el vigor y la salud para poder hacerlo, y así nos han pedido los sinolenses que lo sigamos haciendo. ¿Por qué crees que eres bueno para Sinaloa, Mario Zamora? Mira Norma, eso con mucho respeto se lo dejo a los sinaloenses, y mi deseo es que contrasten, que vean las opciones, que cuando tengan que elegir, primero lo hagan bien informados, por eso yo hice el compromiso desde el primer día, pongo mi hoja de vida al escrutinio de la sociedad, revísenla, desmenúsenla, cuestionennos, es más, si te parece Norma, sería muy interesante que alcaldes de México nos invitara a dos o a tres de quienes lideramos las encuestas, a tener un diálogo abierto, con respeto, y de contraste, de contraste para que vean qué somos, quiénes somos, qué hemos hecho, qué somos capaces de hacer, y que sea el sinaloense el que decida a quién quiera elegir como su empleado, en el gobierno del estado, yo tengo claro que los que aspiramos a gobernar somos empleados de la gente, y lo menos que un buen empleado puede hacer, es estar cercano, es estar atento, y es resolver cosas. Te tomamos la palabra en alcaldes de México, Mario Zamora, y una vez que inicien las campañas políticas, este periodo institucional autorizado por las autoridades electorales, estaremos buscando tener la participación de dos o tres candidatos, o los que acepten esta invitación, al gobierno de Sinaloa, para que diriman las ideas principales que tienen para su estado. Sería todo dar, cuenten conmigo, incluso puede ser antes de que inicien las campañas. Decía mi abuela, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, somos prácticos, somos directos, somos francos, nosotros siempre en la mejor disposición de poner a nuestros verdaderos patrones la prioridad, que es la gente, de poner sobre la mesa qué somos, qué hemos hecho, qué pensamos, cómo lo pensamos hacer, qué resultados podemos dar. Creo que nuestro deber es nuestra responsabilidad, y cuenten conmigo, Norma, para el día que nos inviten estar ahí acompañándonos. Gracias, Mario Zamora, por lo pronto agradecerte que nos hayas acompañado en esta transmisión, y por supuesto, daremos seguimiento a este importante ejercicio que es útil y por supuesto beneficia a un mayor conocimiento de los electores respecto a sus candidatos. Gracias por haber estado. Al contrario, muchísimas gracias, un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, y buena semana. Buena semana. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdeméxico.com y de nuestras redes sociales, el acontecer de la vida local del país, transmitimos en vivo también para dar seguimiento a la coyuntura electoral que se vive en todo México, pero al mismo tiempo para dar seguimiento al impacto de la pandemia en los municipios, abordamos también los retos en servicios públicos de cada localidad, y todos los temas que afectan directamente un buen ejercicio de gobierno en lo local. Acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la mañana. Por hoy ha sido todo, recuerde, la emergencia continúa, si tiene que salir, cuídese, y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!